Muy bien, y continuamos aquí en mi parque, tu casa, y el momento de hablar de nutrición, nutrición, deporte, cómo podemos de alguna forma mezclar bien los alimentos, qué elegimos, qué le estamos dando de energía y de batería a nuestro cuerpo para que esté activo todo el día y nos llegue un momento cuando usted se siente como dormido, todo eso tiene que estar relacionado con la alimentación. Pero antes de saludar a Claudia, Claudia, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Claudia, apreciado, ella es nutricionista, tenemos una llamada de una mujer que nos enamora siempre el corazón y todas las mañanas, ¿cierto, Juanpa? Así es, así es, le recibimos entonces a Marina García, hola, ¿cómo estás? Hola, Juanpa, Manuela, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, qué alegría escucharte, ¿cómo va tu día? Cuéntanos algo. Todo bien, y yo le cuento que ayer sí gocé con el tema del pantalón mío. ¡Ay, imagínese! ¿Te ha pasado alguna vez esas manchas de grasa? Le digo que ese pantalón casi termina en torta. Sí, sí, total, estoy de acuerdo, sí. Le cuento que, vea, yo ayer seguí todos los consejos, tengo que ver hoy el resultado. Eso cogí el pantalón, le eché talco, mantequilla, el líquido, el otro que empieza por M y termina por A, el que empieza por A y termina en N, luego con el jabón azul, y eso lo puse ahí a remojar y vamos a ver el resultado hoy. Yo le dije que el grabado es... ¿Sabes con qué sale ese pantalón? ¿Con qué? Con Juan Pablo. ¿Así salió? ¡Ah, Dios! ¿Con qué sale? Como Juan Pablo. Marina, qué bueno escucharte, ¿cómo nos quieres contar? No, todo bien, y qué bueno que hablaran para nutricionadores adultos mayores. ¡Listo! ¡Perfecto, súper bueno! ¡Muchas gracias, que estén muy bien! ¡Chao, chao! Claro que sí, Marínita, muchísimas gracias. Y nutrición para adultos mayores, tema que... ¡Qué bueno, que tenemos que anotarlo ahí! Claudia, bienvenida a mi parque, tu casa, ¿cómo te encuentras? Gracias, Manuela, muy bien. Muy bien, vamos a hablar de nutrición y aquellas personas, porque vemos que hay una ola de personas, de comunidad que empezó a subir palmas en bicicleta, a hacer maratones, porque ya vemos más cercanos, y también aquí en la ciudad, aquellas personas que hacen 5, 10, 24, 21, entonces kilómetros. Entonces, cuando empieza uno a activar el ejercicio de alguna forma, entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿comemos igual que comíamos siempre o sí cambia algo de la nutrición? Bueno, primero, lo que dices es absolutamente cierto, a raíz de la pandemia, pues, la gente empezó a hacer ejercicio en la casa, cuando nos dejaron salir ya empezamos a salir, en fin, y tengo muchos pacientes que inclusive empezaron a hacer ejercicio, cosa que no hacían antes de la pandemia, entonces, indiscutiblemente, hay una ola grande de personas que están empezando a hacer ejercicio. Cuando consultan al nutricionista para mirar cómo debe ser la alimentación cuando están haciendo ejercicio, ahí hay que tener en cuenta muy bien cuál es el objetivo, si el objetivo es que la nutrición me soporte la parte alimentaria para la energía suficiente y poder rendir bien en el ejercicio, o si yo con el ejercicio estoy logrando o estoy queriendo lograr cambios en la composición corporal, entonces, hay gente que hace ejercicio porque quiere bajar un poquito de peso, grasa corporal, subir la masa muscular y verse, digamos, más saludables y estéticamente mejor, o hay gente que simplemente no tiene problemas de peso, hace ejercicio y quiere comer bien simplemente para mejorar el rendimiento, o sea, yo hago 10K en, no sé, 50 minutos, los quiero hacer en 45 minutos, entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo, si es cambiar mi composición corporal o mejorar el rendimiento, el enfoque de la alimentación es diferente. Muy bien, Claudia, hay un comentario que uno escucha mucho entre los amigos cuando nos disponemos a hacer ejercicio y es que, no, venga, es que haga ejercicio en ayunas, no coma nada porque de esa manera usted va a quemar más rápido la grasa. ¿Sí es recomendable uno medirse a cualquier actividad física sin comer previamente? Ok, mira, Juan Pablo, el ayuno intermitente, que es a lo que te estás refiriendo, que la gente está ahorita haciendo muchos periodos de ayuno, es un enfoque que se puede usar en pacientes que quieren perder peso y se fundamenta no porque el ayuno haga algo en el cuerpo que te haga perder peso, sino que al tú quitar una comida estás disminuyendo las calorías de esa comida, que pueden ser alrededor de 300, 400 calorías. Entonces, realmente pierdes peso es por el déficit calórico que haces al suprimir una comida. ¿Listo? Entonces, ese es el tema, digamos, del ayuno en cuanto a pérdida de peso. En deportistas hay una estrategia que es entrenar en ayunas para hacer adaptaciones metabólicas. Cuando uno hace deporte de larga duración, la fuente principal de energía son los carbohidratos que tenemos en el músculo y en el hígado. Pero ellos se acaban rápidamente. Entonces, la forma, hay una estrategia de que entrenando en ayunas podemos de pronto intentar que la grasa corporal sea la fuente principal de energía. Lo que pasa es que eso hay que mirarlo con lupa, porque depende de la intensidad del entrenamiento, puede o no hacerse en ayunas. La forma de medir la intensidad del ejercicio es uno medirse la frecuencia cardíaca. Si es un entrenamiento muy rápido, no es conveniente hacerlo en ayunas. Si es un entrenamiento que no es tan de alta intensidad, sí se puede hacer en ayunas, digamos, a grosso modo, como para que la gente lo entienda. Y sin duda siempre que se vaya a tomar una decisión de estas, pues hay que asesorarlo porque si uno lo hace como uno cree que es, de pronto entra ya a perjudicar. Entrenar en ayunas a una intensidad alta sin comer nada, puedes ganarte es un hipoglicemia, un mareo, en fin. Entonces, mejor consultar. Muy bien. Errores comunes que se cometen cuando uno apenas está empezando y está en la película del deporte, de hacer ejercicio, de la alimentación. Entonces, yo sigo en redes sociales a Sutanita, y Sutanita dice que haga esto. Esos errores que has podido encontrar en la consulta cuando las personas se están alimentando. Perfecto. Pero te voy a responder bajo la perspectiva del ejercicio. No bajo la perspectiva de que quiero perder peso. Un error fundamental es que la gente se vuelve carbofóbica, así lo llamamos los nutricionistas. Le cogen fobia a los carbohidratos. Entonces, voy a empezar a hacer ejercicio, dejo de comer harinas, fundamento mi alimentación solamente en proteínas, grasas, fruta, verdura, y su prenden de todo el carbohidrato. Y el carbohidrato es la fuente principal de energía en el ejercicio. Digamos que es un llamado de atención. Si usted está empezando a hacer ejercicio, tampoco es para que coma más harinas de las habituales, pero no las deje. Claro, porque la gente dice, como estoy haciendo ejercicio, yo puedo comer lo que quiera. Puedo comer. Pues, no, tengo como el aval de poder comer lo que se me ponga en la mesa, porque yo ya estoy haciendo ejercicio. Entonces, tener ese balance entre lo que estoy empezando a aprender, porque el ejercicio también es todo un mundo, pues, para aprender las intensidades, las cargas, tu cuerpo, cómo está dispuesto, ya hiciste el entrenamiento previo para poder llegar a otro punto. Entonces, también en la alimentación pasa lo mismo. No es llegar y de sopetón, cortamos todo, como lo decías, con los carbohidratos, la papa, el arroz, con las patas y todo, sino que decimos, no más, ¿cómo sería una forma correcta de hacerlo? Perfecto. Aquí estaba pensando, mientras estabas hablando de eso, qué decirle a la gente, como de una forma práctica y rápida. Traten, al menos en cada una de las comidas, de tener entre una y dos porciones de harina. Una porción de harina es papa, yuca, plátano, etc., y es la cantidad que cabe más o menos en lo que nosotros llamamos media taza medidora. Esas tazas que uno usa para cocinar, que son tazas medidoras que vienen divididas, un cup, medio cup, etc., la que dice medio cup, que es media taza, es la porción de harina. Tener entre una y dos porciones de harina por comida. Traten de tener siempre proteína en las tres comidas principales. La proteína del desayuno puede ser el huevo, el queso, la proteína del almuerzo puede ser la carne, el pollo, el pescado, y un llamado de atención, si están haciendo ejercicio, ojalá la proteína de la noche también sea o carne, o pollo, o pescado, porque en la noche usamos mucho proteínas como el queso y el huevo. Y un huevo tiene siete gramos de proteína, y un pedazo de pollo, pescado, atún, carne, tiene 20 gramos de proteína aproximadamente. Entonces, al hacer ejercicio, los requerimientos de proteína sí son un poquito más altos por el tema de reparar la masa muscular. Entonces, la proteína de la noche, traten de que sea parecida a la proteína del almuerzo. Intenten también de consumir verduras, tanto en el almuerzo como en la cena. Entonces, venimos también al problema de que por la noche comemos esa arepa con quesito, sánduche con jamón y queso, etcétera. Ay, sí, yo no soy feliz con eso. Póngale unos champiñoncitos, póngale un poquito de tomate. Bueno, tiene que hacer una ensalada muy sofisticada, pero sí póngale un poquito de verdura. Y traten al menos de consumir unas dos porciones de fruta al día. El otro grupo de alimentos que veo yo en mi experiencia, que la gente no lo consume, es el tema de los lácteos. Y los lácteos en ejercicio son fundamentales porque nos aportan calcio, vitamina D y nos aportan también algo de proteína. Si no son intolerantes a los lácteos, ojalá consumiéramos al menos una o dos porciones de lácteos al día. Tengo muchas, 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 muchas dudas, empezando por la galleta que me comí al inicio, con café que Manu dice, hey, Juan Papilas, ¿qué estás comiendo? Pero sí pienso en deporte. ¿Cuáles son los lapsos de tiempo que uno debe considerar como, bueno, yo para hacer deporte, yo sí tengo que comer? Porque si no, me desmayo. Entonces, ¿qué es nada? ¿Y cuánto tiempo antes de hacer deporte debo comer? Y lo mismo cuando termino. Si yo termine la actividad, a mí el cuerpo de una me dice, anda, cómete algo rápido, rápido, porque entonces, ¿cuántos son esos espacios de tiempo? Mira, ahí lo que hay que tener en cuenta es que cuando tú haces deporte, te estás gastando el carbohidrato que tienes en el músculo y en el hígado. Entonces, antes de hacer deporte, es muy conveniente hacer como una carga de carbohidratos pequeña, o sea, que lo que vayas a comer antes del ejercicio tenga carbohidratos, que básicamente lo aportan las harinas y las frutas. Sí. Entonces, si yo hago ejercicio muy temprano en la mañana, por ejemplo, y no quiero desayunar tan temprano, yo puedo hacerme un batido de fruta con avena, me puedo hacer un batido de yogur con fruta, etcétera, y con eso me puedo ir a entrenar perfectamente. Sí, mi entrenamiento no dura más de una hora. Si ya yo tengo un entrenamiento muy largo, sí debería tener más completo esa comida preentrenamiento. Si yo me lo tomo, entonces, ¿a cuánto tiempo ya salgo a entrenar? No, el líquido, por eso decía algo líquido, porque el líquido en el estómago se puede demorar media hora. Entonces, mientras te lo tomas, vas al sitio donde vas a entrenar, ya quedaste listo, puedes entrenar y no hay problema. Y después del entrenamiento es importante reparar la masa muscular, porque esa masa muscular se ha deteriorado, se han roto fibras musculares, hay algo de inflamación en la masa muscular, y la forma de reparar eso un poquito es con proteína. Entonces, buscar que el alimento después del ejercicio tenga proteína. Entonces, llegar de mi entrenamiento, hay gente que usa módulos de proteína, pero eso hay que mirarlo muy bien, con lupa, dependiendo del total de proteína que consuma el paciente, pero es una alternativa, o una comida que tenga proteína, si es a la mañana, el huevo, el queso, etc., y hacer ya mi desayuno normal. Si es en la tarde, pues llegará la comida, por eso insisto en que la comida de la noche tenga proteína tipo carne, pollo, pescado. Muy bien. Ahorita nos hicieron una sugerencia de tema, y fue nutrición y las personas adultas. En el caso que tengamos un adulto mayor que haga ejercicio, pues no digamos el nivel del ejercicio, ¿cómo sería la nutrición con ellos? Hay unos nuevos requerimientos para el adulto mayor atleta. Tan claro, me estás haciendo esa pregunta, y eso, yo creo que eso es de hace más o menos un par de meses, salieron unas, se establecieron unos nuevos requerimientos para las personas mayores que hacen ejercicio. La persona, a partir de los 60 años, por su evolución normal, va teniendo pérdida de masa muscular. Inclusive, si a eso no se le para bolas, posiblemente un adulto mayor puede terminar con una cosa que se llama sarcopenia, que significa pérdida de masa muscular, y detrás de eso hay un montón de enfermedades que pueden aparecer asociadas a eso. Los nuevos requerimientos para adultos mayores que hagan ejercicio están muy enfocados también en incrementar un poquito la proteína. Entonces, uno insiste con el adulto mayor, antes el cálculo de proteína que uno hacía era un gramo de proteína por cada kilo de peso. En este momento estamos hablando de gramo y medio de proteína por kilogramo de peso. Entonces, lo que uno hace es un cálculo y eso lo trasciere a comida. Entonces, ya le dice al adulto mayor, si toma leche, cuántos vasitos de leche, si come queso, cuántas tajadas de queso, cuántos huevos, cuántas porciones de carne, pollo, pescado. Otra fuente buena de proteína son las leguminosas, el frijol, la lenteja, los garbanzos. Tenemos ahora mucho deportista vegetariano y como no comen carne, no comen leche, etc., la forma de obtener la proteína es a partir de las legumbres o leguminosas. Muy bien. Hay aspectos que hay que tener muy en cuenta y pues yo creo que este tema de nutrición da para hablar bastante, bastante rato porque no todos comemos lo mismo, no todos toleramos lo mismo, no todos tenemos el mismo tipo de actividad, entonces yo creo que cada caso es especial, pero qué especial es haber compartido contigo, Claudia. A mí me quedó ya claro algo y creo que lo voy a aplicar. A ver. Si es a la hora de ejercicio, pues antes carbohidratos, después proteínas. Muy bien. Algo que me queda muy claro, no dejar de consumir los lácteos, que nos aportan mucho a la actividad física y yo creo, doc, último consejito, entonces yo con qué reemplazo la galletica con el café. ¿Qué lo reemplazo? No, está bien la galletica, Manuela, déjalo que se coma esa galletica. Pero una vez a la semana, pero lo veo todos los días con la galletica acá y yo soy, pero variada. Es que lo que nos pasa a los países es que tenemos que hacer otro tema de eso y es que nos acostumbramos a comer la misma arepa en la mañana, la misma arepa en la noche. No, no me la pueden quitar. No te la vamos a... Yo como te la voy a quitar porque yo ni que ya soy nutricionista, sino como la variedad de alimentos que hay y nos quedamos en lo mismo. Claudia, qué rico haberte tenido aquí en mi parque de tu casa. ¿Cuáles son esas redes sociales, esa línea de contactos y las personas en este momento que hicieran una cita o quisieran consultar más del tema, ¿dónde lo pueden hacer? Gracias. Yo tengo una página web de nutrición deportiva, es www.claudiapreciadonutricion.com, mi Instagram es arroba claudiapreciadonutricion y el teléfono de mi consultorio, el fijo es 276 90 84. Perfecto.